Música 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 Después de un vuelo de 16 horas por fin llegamos a esta escala Mi nombre es Adrián y bienvenidos a mi canal de paseo, y hoy te voy a mostrar el aeropuerto más moderno y más grande del mundo, el aeropuerto de Estambul Música Una vez hayas bajado del avión, tenes que ir al piso de abajo, si tu conexión es Internacional, busca los carteles rojos que digan International Transfers, una vez hagas migraciones, segui los carteles de International Departures, subi las escaleras mecánicas y te encontras con este hall increíble para tu escala Música Música Son las 11 de la noche y por eso no se ve tanto movimiento de gente pero acá estamos miren lo que es esto miren los techos la iluminación que tienen es increíble muy lindo por lo visto en este espacio son de las marcas más caras que hay tenemos Saint Laurent Prada Fendi Gucci este lugar es bastante bastante caro parece miren lo que es esto es gigante ya estamos a ver esto es un Doty Free solamente hay un par de cosas con muchos descuentos y todo por acá sigue es más arriba parece que hay un museo les quiero contar que apenas llegué me corrieron por un costolo de seguridad y me hicieron como era tal cual lo que es alerta de aeropuerto yo dije me parece que esto es medio mentira me parece que son muchos actores y muchos piensan que es así y yo les voy a decir la verdad que me separaron me sacaron todo que tenía en la mochila me revisaron todo ya que sea el pasaporte ya sea de los billetes todo 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 así que no es tan no es tan trucho lo que dicen si aparezco en alguno de los capítulos de alerta de aeropuerto ya saben que soy yo pero no tenía nada no tenía droga no tenía nada así que me dejaron pasar directamente bueno directamente no porque la verdad que el control fue bastante excesivo vamos a chockear un poco lo que es este Doty Free la decoración es muy buena miren esa pantalla es una pantalla como en curva miren todo hasta arriba muy bueno bastante gigante hay de todo un poco hay cosméticos hay relojes hay perfumes chocolates caramelos muy bueno todo tenemos vinos franceses vinos turcos y vinos italianos faltarían los vinos argentinos la verdad está increíble porque parece como que si fuera un shopping directamente pero estás adentro de un aeropuerto ya está repleto de gente yo todavía no me fijé cuál es mi vuelo pero bueno dentro de unas horas voy a ver cuál es seguimos caminando y esto no termina sigue y sigue y sigue esta me parece que es la parte de comida allá a ver qué hay para comer la parte de arriba que supongo que es una parte de comidas yo quiero ver qué cosas raras qué platos raros puede haber en este país así que apenas vea algo raro lo filmo que es esto para que tenga una idea de la dimensión que tiene todo este aeropuerto un local de pastas de gang pasta será algo con el ganga style después tenemos un subway los famosos sanguichitos de subway Popeyes qué es eso en el fondo qué será Popeyes no? será Popeyes el Marinos? es un estilo KFC me parece sí sí son todos pollos fritos hay lugares acá para cargar el celular eso está muy bueno mientras esperas la comida o comes ya tienes acá para cargar el celular al lado tuyo es muy táctico esto no? no les conté que mi escala es de 8 horas en este lugar y todavía estoy viendo dónde es que tengo que tomar el avión porque todavía no está en cartelera así que bueno, seguiré caminando y les mostraré más de lo que es este magnífico y gran shopping el aeropuerto miren lo que es este lugar todo con plantas es como un bosquecito, no? vamos a seguir viendo a ver qué más hay en el fondo qué será esto, no? se ve bastante rico me gusta siempre traer de todos los lugares estos imanes que son para la heladera la verdad que es un muy buen recuerdo esto estos son los famosos argiles son argiles y estas alfombras son miren los diseños que tienen muy buenos muy buenos este parece como un poncho pero de verano, no? jajaja son estas sandalias me hacen acordar mucho de la Dino, no? son hay varios colores verdes turquesas rojo todos me dirán cuánto sale sentirse como la Dino por un día sale 20 euros pero igual es re chiquito esto me parece que es más para chicos que otra cosa pero bueno, capaz ah no, no hay más grandes, eh? con esto va a sentir lo que sintió la Dino toda su vida este aeropuerto ha sido diseñado como el mayor del mundo con una capacidad de 150 millones de pasajeros al año conectando todos los continentes en un solo lugar por ende, su gran diseño para hacer una gran escala muy agradable fue inaugurado el 29 de octubre del 2018 siendo el más nuevo hasta la fecha el aeropuerto conecta a 262 destinos del mundo con aviones de pasajeros y a 97 destinos con aviones de carga si volás por Turkish Airlines y tenes el business class puedes venir al lunch exclusivo de Turkish a descansar, tomar, comer algo y esperar el próximo vuelo no sabían, este aeropuerto es tan grande que tiene un hotel se llama Jotel Air está alrededor de 140 euros la noche y te viene bastante equipado te dicen los horarios de vuelos pero bueno, yo lo miraré de afuera nada más está esto de Kinder sorpresa qué sorpresa, ¿no? voy a contarte esto ¿cuánto sale un huevo grande? sale 24.90 euros saquen sus cuentas en casa porque yo no traje calculadora mira qué bueno que está, ¿no? este es de chocolates estos M&M no sé qué onda salen 9.50 tenemos de 20.90 ah, pero esto pesa un M&M ¿cuánto pesa esto? no, no lo hice y estas latas que están bastante copadas están muy buenas 9.90 acá tenemos dulces turcos parece que están muy buenos están a 13.90 este es más caro, ahí de 39 pero, para que les gustan los dulces yo soy más de lo salado pero bueno, también me compraría algo de esto, ¿no? está muy bueno para tenerlo los caramelos para regalar mmm 17 sin... sin tacto debe ser nooo ¿qué es esto? ¿qué es esto? nooo es buenísimo jajajajaj el señor de la marca Chupa Chups nooo está... genial ¿cuánto está? 10.90 euros ¿pero cómo lo comes a esto? te lo tenés de partida en 20 no sé ¿vos se lo comprarías? dejámelo saber en los comentarios Que no se peleen tus hijos con esto, ¿no? Se agarran con esto un garrotazo, los tendrían que llevar a los dos al hospital de urgencia porque se van a abrir la cabeza, pero 100% garantizado. Encima yo euros no traje, solamente traje dólares, así que no sé, capaz que ni siquiera me acepten eso, ¿no? Sigo en la parte de lo que es cigarros, la verdad no sé por qué tiene todo de distintos colores. Tiene este camel, aparte no sé qué dice ahí, ¿cuánto está? 29.90. Yo creo que estos deben ser sabores varios, gustos distintos, pero no sé, ¿ustedes los probarían? El tabaco, me parecían medio parecidos, medio similares a algo, las cajas. Es como que son distintos, ¿no? Como que tienen otro color, entonces como decís, ¿qué es esto? Pero me parece que tienen como gustos distintos, ¿no? Capaz, ¿qué es eso? ¿Cuánto sube la caja? 94.50. No sé, capaz que son psicodélicos, ¿eh? Esto es lo que vende el puntero, ¿cuánto está? 35.90. Todo lo que sea malboro está como disfrazado todo lo que es la marca y solamente son colores, es bastante raro. Seguimos caminando, a ver, bolsitos por 99 euros. ¿Están buenos por gastar 99 euros en esto? Puede ser, ¿eh? Pero capaz que no son todos, capaz son dos o tres y después los demás hay que tener cuidado. Clásica remera que dice, yo vamos a Estambul. Esta está buena, ¿no? Esto me la... me gustaría comprar. Estambul, hay bolsitos. Este también está bueno, ¿eh? Turcaiki. No, Turcaia. Ah, sí, porque se dice Turcaia, Turquía sería. ¿Cuánto está este? Y no dice, che. Pero bueno, según el carterito, dice... Que una remera sale 18.50, remera para chicos 17.50, y un suéter 48.50. Así que si querés venir acá a gastar, vas a gastar con ganas. Tiene la esperanza, no sé por qué, de encontrar, aunque sea algún peluche, algo de... Del mundial 2022, pero no, encontrar el camiseta de Argentina, mirá. Buenísima. Es más, el pijama de Argentina. Si querés ir a Argentina, tenemos el pijama de Argentina. Eso, para la gente que se dedica a lo que es marketing y todo eso, es un buen tip, ¿eh? Bueno, si te está gustando este video, por favor, suscríbete a mi canal. Dejá un comentario también. Así podemos hacer muchas más cosas. Ya en abril empieza lo que es el Ramadán. La genialidad que me encontré. El local de Lego. Ahí tenemos figuras de Star Wars, al tamaño bastante grande. También tenemos el Titanic. Hay un Lamborghini. Nunca había visto un Lamborghini. Estos aviones, están buenísimos los aviones. Todos estos Lego, yo no soy muy fan de Lego, pero nunca había visto todos estos modelos. Tanto que sea Formula 1. ¿Qué más? Hay autos. Ah, no, pero miren lo que es esto. Nooooo. El auto de las casas fantasmas. Electo 1. La verdad me está encantando este aeropuerto, ¿eh? No te vas a aburrir a ninguna escala, me parece allá. Porque tenés de todo. Tenés ropa, ropa para chicos. Miren lo que es esto. Estos locales. Hay de todo para ver. Estos locales de comidas que están todos ensamblados acá. No sé por qué, pero me hace acordar mucho lo que es San Telmo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se parece o no se parece, eh? Si le ponen planta, me parece que sí, eh. Este es un lugar exclusivo para fumadores, como la religión no lo permite mucho. Solamente hay lugares donde se fue y donde no. Este es uno de los que hay en toda la parte del aeropuerto. No solo tiene áreas exclusivas para fumar, sino también, tiene áreas para rezar. Lugares solo para hombres o solo mujeres. Pero en lo que es baños, hay baños mixtos. Ahora mismo, abajo tienes que tener en cuenta de humectos porque los agentes están상andeles. No todos necesitan machstaneles con infantiles. ¡Jumprir eso para ellos! Porque tienes que tener en cuenta de humect surrender. ¡Con tu например ya! Presumbrまたaggerías de este telmo... ¡Solой alaño! Desde el 2017 del Youtube! ¡Solta semana! Vamos a consistent Trabajo, la всегда sea, la mujer, Ela, desolación y delas! Fort Paula handsome en cuenta de estas líneas. Miren, lo que es este dinosaurio. Es gigante. Está 79 euros y... Está buenísimo. Acá parece que juega mucho con los LEGO. Hay de todo. El de Harry Potter sale 99 euros. Son estos, de plazo Sésamo. Hay una banda de peliches así. Y son gigantes, eh. Vamos a Baby Yoda. Baby Yoda en persona. El aeropuerto es tan grande que también posee un museo. No sé si se podrá entrar. Al parecer solamente se trata de una galería donde se exponen fotos de distintas épocas. Vamos a ver. Es todo hasta hecho el fondo. Una lástima que no pude salir a recorrer este hermoso país. Ya que está diluviando demasiado. Y tengo, bueno, no tengo tantas horas de escala. Así que bueno, por lo menos con estas fotos te das un pantallazo de todo lo que tenés para ver. Si querés relajar, acá tenemos un spa bastante bip bip. Que seguro que es para ricos. Porque no es para nosotros. No. 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 ¡Suscríbete!